Música Tú decidiste no volver En la noche yo morí ¿Cómo te digo que me seguiste a vivir? Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste Dios Y tu cariño me ha olvidado en mí No puedo más Vivir sin ti Le gusta a ti Voy a morir Le gusta a ti Voy a morir Hoy cómo vuelve Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Hoy cómo vuelve Vivir sin ti Lejos de ti Le he dado cuenta que nada tiene sentido Que mi vida es un calvario Porque tú no estás conmigo Es tan difícil Querer de ti un abrazo y no tenerte Que hubiera lo que yo no tengo por volver a amarte Introduzco Música Que hubiera lo que yo no tengo por volver a amarte Que hubiera lo que yo no tengo por ver